¿Qué es la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud? ¿Qué es la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud? ¿Qué es la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud? Y para interrumpir la cadena de infección hemos venido trabajando con diferentes acercamientos a cómo podemos influir en evitar el desarrollo del proceso o de los procesos infecciosos. Basado en la premisa de que podemos evitar estas infecciones con medidas simples, sencillas y conocidas por todos. En la mayoría de los casos, estas medidas se encuentran estructuradas en documentos normativos. Se trata por lo tanto de cumplimentar oportuna e idóneamente lo establecido en estos documentos. Y permítanme enfatizar en algunas consideraciones que con anterioridad en los encuentros precedentes hemos venido realizando. Nos referimos a la higiene de manos. El lavado de manos, a la cual le dedicamos un tiempo en el último encuentro, es de las precauciones más elementales, pero a su vez más útiles, que por su sencillez que por su sencillez nos permite ciertamente obtener resultados impresionables. El uso de los equipos de protección personales, que junto a la prevención de pinchadas, buenos hábitos al toser y la limpieza, higiene y desinfección de los utensilios, ropa y locales, que se convierten en resortes, que nos permiten aspirar a evitar el desarrollo de las infecciones y que se expresen como brotes epidémicos. Y ese es justamente el tema que abordaremos en el día de hoy. Y le hemos puesto como título, la historia que debemos evitar. Y al respecto reflexionaba. Debemos, pero también podemos. Y ese es el punto en el cual insistiremos en el día de hoy sobre la base de qué podemos aspirar para evitar la existencia de los brotes epidémicos en nuestras instituciones hospitalarias. Pero para esto quisiera identificarnos en un lenguaje común acerca de qué consideramos brote epidémico. Si nos guiamos por la expresión acertada y coincidente en criterio con los nuestros del Dr. Bustamante, este establece que brote epidémico es la existencia de un número inusual de infecciones que son causadas por el mismo agente y que aparece en un momento dado en una institución de salud. Al respecto, se reconoce de forma ancestral el enunciado que establece que el brote epidémico se produce cuando hay un incremento significativo en la aparición de casos con la media, con la expresión promedio, del número de casos en una etapa, en un lugar predeterminado. Y si evaluamos los conceptos que al respecto establece el Reglamento Sanitario Internacional, tenemos una sección actualizada y que por su importancia, en particular para el caso de Chile, traemos a colación. Por cuanto no tan solo se refiere al número de casos de enfermedad o condición de salud con relación a la media histórica, limitada en un tiempo definido, área o grupo, sino también a la existencia de un evento de salud en forma inusual, inusitado o inesperado, imprevisto. Y por ser muy abarcador, muy preciso, me gusta este conjunto de criterios que define un brote epidémico, y que ha sido elaborado por la Secretaría de Salud de Bogotá. Fíjense que aquí ya nos lleva de la mano a considerar que dos o más casos de la misma enfermedad, o sea, ya no es tan solo la comparación numérica de las medias, sino sencillamente nos lleva a pensar que cuando existe una presencia inusual, aunque sean dos casos tan simples como estos, pues debemos tomar un conjunto de medidas que nos permita adecuadamente y de forma precoz tener encaminado el control del brote epidémico. En esta consideración de la Secretaría de Salud se tienen en cuenta las medias históricas, los promedios, cómo se ha venido desenvolviendo las tendencias del comportamiento, de la frecuencia de aparición de determinadas enfermedades de naturaleza infectocontagiosa. Cuando se trata de características singulares de un territorio, por cuanto hay territorio en los cuales sencillamente los cuadros diarréicos son prácticamente naturaleza endémica, y retomaremos este punto con posterioridad. Pero esto ustedes coincidirán conmigo que ciertamente es una realidad. La aparición de una enfermedad en un territorio libre de ella. También retomaremos con posterioridad el tema cuando abordemos los casos de Zika que se presentaron en abril de este año en el territorio chileno. El Zika no estaba presente en la mayoría de los países de la cuenca del Caribe y Brasil, Venezuela, Colombia, donde se han convertido en brotes epidémicos. Como inusual es que aparezca en Chile, como inusual es que apareciera el ébola en la costa occidental africana. Y esto por lo tanto nos conduce a que se le debe brindar atención a este tipo de eventos de forma muy particular. Pero también a la intoxicación. Y ahí me recuerdo el caso del túnel del amor, lugar emblemático, su nombre lo refleja, en las cataratas del Niágara, paisaje bello, por cuanto es un túnel que se usaba o se pretendía usar para las centrales hidroeléctricas que se construyeron en los años 30 en esa localidad. Y ciertamente se dejó de utilizar con advenimiento de nuevas tecnologías que brindaban mucha más eficiencia en la conversión de la energía hidráulica en energía eléctrica. Pero el hecho cierto es que estos túneles abandonados fueron utilizados como almacenes de productos tóxicos. Y empezaron a aparecer en Canadá y Estados Unidos, zona limítrofe. Como todos sabemos, las cataratas se convierten en fronteras. Pues sencillamente aparecieron casos de intoxicación como consecuencia de la liberación, de la emanación de gases por mala conservación de estos productos en el túnel del amor. Y se transformó de túnel del amor en túnel de la muerte. Esto de mi cosecha. Pero el hecho cierto es que este tipo de afectaciones hay que tenerlas en cuenta. Recuerdo en una ocasión que me llamaron para consultar por la mortalidad que se había presentado en ganado o bovino. Y bueno, descartar la posibilidad de que esta entidad afectara a los humanos motivó el que se creara un equipo multidisciplinario, entre los cuales me encontraba yo. Y el hecho cierto es que el ganado bovino moría súbitamente. Bueno, para no consumirles tiempo en demasía, la causa fundamental de la mortalidad estaba dada por las fuentes de agua que estaban contaminadas con aguas salubres. Por lo tanto, el tenor de cloruro de sodio era altamente tóxico, al punto de que conllevaba la muerte por deshidratación. Increíble, pero cierto. Tomando el agua salubre, pues sencillamente el ganado bovino presentaba un cuadro de tenor excesivo de cloruro sodio y esto daba lugar a la muerte por parálisis. El hecho cierto, por lo tanto, es que la intoxicación es un elemento a tener presente y a no descartar superficialmente. Se debe contemplar como una de las alternativas cuando se enfrenta a un brote epidémico causante de mortalidad en cualquier paraje, en cualquier circunstancia. Y en particular, contempla como un elemento relevante la incidencia de la catástrofe. Y al respecto, en la circular de marzo del 2010, las autoridades de salud de Chile han tenido en cuenta el punto fundamentalmente en su relación con las emergencias y desastres, las catástrofes naturales, fundamentalmente terremotos, tsunamis, aluviones, erupciones volcanicas y otras que pueden afectar y de hecho, lamentablemente, ustedes lo han sufrido. Así las cosas, si hablamos de brote epidémico, permítanme retomar los elementos relevantes de la vigilancia epidemiológica. Porque para definir la existencia del brote, tenemos que conocer la morbilidad y mortalidad precedentes. Es decir, tenemos que conocer el comportamiento en función del tiempo de la mortalidad y morbilidad en una institución o territorio al cual estamos trabajando. Tenemos que tener presente cuál es el nivel de riesgo y las tendencias de su comportamiento en función del tiempo, con vistas a la detención de forma precoz, pero más aún para la prevención de las IA. Y esto nos permitirá, ciertamente, como veremos con posterioridad, aglutinar información extraordinariamente valiosa para investigaciones epidemiológicas. Incluso el reporte de un nuevo caso, de un solo caso, se convierte en una información extraordinariamente valiosa. Y esto permite, por lo tanto, comparar entre hospitales, pero difundir la información, compartirla y de esta forma adelantarnos a las circunstancias. Porque muchas de las infecciones que ocurren en el ámbito hospitalario son consideradas de naturaleza endémica. Y aquí, permítame expresarlo categóricamente, error. Considerar que podemos y debemos coexistir con infecciones causadas por estafilococos aureus o albulaza positiva es un flagrante error. Incluso se habla de valores normales de morbilidad y mortalidad, ¿no? Si tenemos morbilidad y mortalidad, ya por concepto, son valores anormales. Y después, profundizaremos por cuanto la aspiración como profesionales de la salud que debemos tener es justamente lo contrario, 0% ausencia de este tipo de gérmenes en nuestras instituciones. Pero esto no excluye que si existen, en un momento dado, por quebrantar las normas, por el incumplimiento de lo establecido, se puede presentar un brote epidémico. Así las cosas. Hay situaciones epidemiológicas muy bien definidas. Cuando veíamos, en días pasados, cuáles eran las vías fundamentales de contacto directo e indirecto, encontrábamos que un conjunto de enfermedades resaltaban. Y dentro de esto estaba la bacteriémia relacionada con el catéter, la neumonía, asociada a la ventilación mecánica, la infección del lugar de la cirugía y la infección culinaria asociada a catéter vesical. Y aquí incluso, algunos de ustedes nos han hecho el comentario de cuál es nuestra apreciación de mantener, retirar el catéter. Y les reitero que, en ese sentido, mientras podamos mantener la diuresis sin necesidad de hacer uso del catéter vesical, hagámoslo. Todo procedimiento de naturaleza invasiva se está convirtiendo en una puerta de entrada para el desarrollo de un cuadro compatible con infecciones adquiridas en la atención de salud. Y retomemos el punto de las infecciones, entre comillas, endémicas. Al respecto, este autor y sus colaboradores, Peter Pronovost, estableció el concepto de tolerancia cero, relacionado fundamentalmente al catéter en unidades de cuidado intensivo. Y éste planteaba que, si se adoptaban las medidas oportunas y pertinentes, si se actuaba de forma colegiada mediante el accionar de un colectivo de trabajo, equipo multidisciplinario que permita atender todos y cada uno de los pequeños detalles que pueden contribuir al establecimiento de un brote epidémico, se puede aspirar a que existan cero casos en una institución hospitalaria. Reclamo a ustedes atención particular a esta consideración por cuando se convierte en un concepto para el accionar. Se convierte en un resorte con el cual debemos trabajar. Y en esta dirección, veamos cómo se ha comportado el cuadro por servicio en Chile según el último reporte con que contamos que data del 2013. En los adultos, en las unidades de pacientes críticos, se presentaron 47 casos correspondientes a 14 brotes. Y fíjense que al renglón seguido aparecen cirugías con 51 casos en 7 brotes y los pacientes tributarios de recibir tratamiento por hemodiálisis. 17 casos en 4 brotes. En la estante, nuevamente aparece en los pacientes pediátricos aquellos que están ingresados en unidades de pacientes críticos. En tanto, en neonatología, obviamente, los 46 casos, los 9 brotes, se corresponden a unidades, a pacientes vinculados con unidades de pacientes críticos. Es decir, se ratifica de acuerdo a esta casuística que las unidades de pacientes críticos son el eslabón débil en la frecuencia de aparición de las IAS en los medios hospitalarios en el ámbito chileo. Fuera de esto, lo normal permite también acercarnos al estudio del comportamiento de determinados brotes, como el brote epidémico de salampión que se desarrolló en junio del 2015, donde se reportó por el Centro Nacional de Enlaces de la OMS los casos que evidenciaban la afectación por el virus de salampión. Al respecto, se tomaron medidas emergentes, inmediatas, reforzamiento de la vacunación, evitar los contactos de casos, el aislamiento de los casos que se iban presentando y se logró complementar el objetivo que se había planteado que fue justamente interrumpir la cadena de transmisión. Los fallos vacunales en salampión eran mucho más frecuentes que en la actualidad, pero aún se mantiene latente. Incluso se pronostica que en el futuro las mutaciones de los virus de salampión circulantes quizás puedan dar lugar a fallos vacunales masivos y que por lo tanto es un punto a tener en cuenta desde el punto de vista y valga la redundancia epidemiológica. El Zika que se presentó en abril del 2016 y enfermedad inexistente en Chile reclamó la atención inmediata por cuanto fueron solo dos personas una de ellas había viajado a un área donde ya existían casos previos y mantuvo relaciones sexuales con personas contaminadas y esto dio lugar por supuesto a que se contaminara. Al llegar a Chile con su pareja es la segunda persona que se presenta dentro de este brote. Dos personas pero fue un brote los elementos de la naturaleza coadyuvaron a que no se estableciera fundamentalmente dado porque en Chile no existe el Aedes aegypti y esto por lo tanto si no existe el vector la interrupción de la cadena es extraordinariamente fácil pero lo más importante evidenció el adecuado funcionamiento del sistema internacional de de aporte de reporte establecido por la OMS de acuerdo al reglamento sanitario internacional este ha sido actualizado recientemente y se le han incorporado algunos aspectos operacionales que quisiera compartir con ustedes se trata de las experiencias pos ébola en área de prevenir la propagación internacional de enfermedades objetivo que se cumplimentó no sabemos por cuánto tiempo porque como hemos compartido con ustedes en otras ocasiones se plantea que el virus del ébola está en este momento en un proceso de humanización y esto por lo tanto conduce a que potenciales futuros brotes resulten extraordinariamente difíciles para controlar establecer las medidas de control se van haciendo más complejas y más difícil en lograr el propósito de rápidamente precozmente establecer su control y todo estriba en evitar la transmisión en otros términos interrumpir la cadena de infección con vistas a controlar la diseminación de ésta y para esto hace falta una respuesta rápida proporcionada para evitar los riesgos para la salud pública y en el mundo global en el cual nos desempeñamos hay que tener en cuenta que las fronteras que las fronteras hoy quedan limitadas en ocasiones a minutos las posibilidades de encontrarse hoy en Europa o Asia y mañana en el continente americano es una realidad y esto y esto por lo tanto compila contra las posibilidades de control pero lo más importante es que todo debe estar dirigido orientado hacia que el tráfico internacional tanto de bienes materiales de consumo como de personas no se afecte por la existencia de una de un brote epidémico y para esto hace falta que la OMS cuente con las posibilidades de la DERTA y respuesta rápida para controlar estos brotes y reforzar la seguridad internacional estas disposiciones que han sido recogidas en el reglamento sanitario internacional de la OMS permiten ciertamente tener nuevos conceptos operacionales y esto es procedimientos específicos para la vigilancia de los eventos verificar por parte de la OMS que está ocurriendo en los diferentes países y de forma rápida atender el llamado de los países cuando se encuentran situaciones anómalas crear comunidades de científicos internacionales con vista a responder rápidamente a estas situaciones y darle la connotación que reclama con vista a determinar las características de un evento y definir si se trata ciertamente o no de una emergencia de salud pública de carácter internacional y lo más importante coordinar la respuesta mancomunada de naturaleza internacional tanto desde el punto de vista del desarrollo científico como desde el punto de vista de la atención médica y al respecto debemos contar con un conjunto de premisas que nos permitan el abordaje de la investigación de un brote primero verificar el diagnóstico esto se convierte en la piedra angular del control del brote epidémico si no sabemos a qué nos estamos enfrentando es muy difícil que nuestro accionar sea eficiente y adecuado oportuno y pertinente pero más aún con las posibilidades técnicas con que contamos en los tiempos de la biología molecular realmente sería lamentable despreciar la oportunidad de especificar el diagnóstico identificar el agente causal que está ocasionando un brote epidémico porque esto es lo que nos permite definir la existencia del brote pero más aún investigar el lugar y las personas que han sido infectadas y este conjunto de elementos es lo que nos permite establecer una hipótesis hipótesis que tenemos que sustentar y ratificar o refutar y esto nos permite afinar la hipótesis planteada y aplicar los sistemas de control y prevención correspondientes de hecho se considera por la AMS que se deben seguir un conjunto de pasos para definir mediante la investigación del brote su existencia o no partimos la verificación del diagnóstico la identificación de los casos con estos elementos establecer un programa de revisión bibliográfica que no es puntual y tributario de que sea única y exclusivamente cumplimentado en esta etapa de la investigación del brote sino que esto tiene que ser mantenido tiene que ser mientras exista el brote tiene que mantenerse la vigilancia de la bibliografía al respecto la organización de un equipo de trabajo y mientras más multidisciplinario sea mejor en cierta ocasión participando en un equipo de trabajo en el control de un brote encontrábamos que había que existía la la presencia de casos aislados en lugares totalmente distantes y sin aparente relación entre los puntos iniciales donde había aflorado la enfermedad y ciertamente buscamos el concurso de ingenieros que por su mentalidad y sistema nos ayudaron extraordinariamente y sencillamente la diseminación estaba causada por el contacto a través de vehículos que llevaban la comida o el agua o el personal interrumpiendo estos puntos de la cadena sencillamente logramos mitigar y controlar el brote sin muchas dificultades luego la organización del equipo de trabajo se convierte en un punto crítico que no debemos despreciar y esto es lo que nos va a permitir aplicar la epidemiología descriptiva para construir la curva epidémica conocer el comportamiento precedente y a posteriores de que detectemos la existencia del brote con posterioridad vamos a ver un caso particular que se desarrolló en el ámbito chileno y que explica a claras luces esta consideración determinar la población susceptible en riesgo y no tan solo con este conjunto de elementos nos permite plantearnos la hipótesis sino comprobarla mediante estudios clínicos epidemiológicos de cohortes casos controles los estudios de laboratorios ambientales que mencionamos con anterioridad y esto da lugar a que podamos implementar las medidas de control y prevención que deben ser tomadas en la misma medida que sospechemos no que confirmemos la existencia de los dotes tan solo que los sospechemos e inmediatamente comunicarlos allá y para esto no tan solo debemos desarrollar la investigación epidemiológica sino debemos tener en cuenta la incidencia del medio ambiente y aquí me recuerdo el decir de usted y de hacer célebre filósofo español que que murió en nuestras latitudes murió en Venezuela y estuvo de tránsito por Cuba en determinado momento como refugiado español yo soy yo y mis circunstancias en otros términos no tan solo tenemos que hacer estudio de nuestro objeto fundamental de atención el ser humano sino también las circunstancias en las cuales se desenvuelve el medio circundante el medio que lo rodea y veíamos con anterioridad el ejemplo sustantivo de un brote epidémico por intoxicación sobre texto de el evento del túnel de la muerte en los años 40 y por último no menos importante la interacción con el público la prensa y el sistema legal del país en el que se está desarrollando ¿qué otras razones nos motivan a investigar los brotes? descubrir nuevas enfermedades o reconocer la existencia de algunas que no estaban presentes o contribuir a que se conozca a profundidad algunas de las ya conocidas pero también retroalimentarnos en función de la eficiencia la eficacia lograda con la implementación de medidas para el control del brote y se convierte también en desde el punto de vista académico la posibilidad de enseñar y aprender microbiología pero para esto también debemos atender cuáles son los criterios de la población acerca de la existencia o no del brote y es que en la investigación del brote no podemos establecer esquemas las acciones deben solaparse deben superponerse deben ser coincidentes porque mientras a punto de partida la sospecha del brote usted está haciendo el aislamiento e identificación de o los agentes causales sencillamente no debe cruzarse de brazos a esperar el desarrollo de los acontecimientos se deben implementar las medidas de control de forma precoz inmediata y esto dará lugar ciertamente a que nos adelantemos a las circunstancias y podamos interrumpir el desarrollo del brote epidémico de forma temprana esto nos permite en apretada síntesis identificar que la revisión bibliográfica la constitución del equipo de trabajo instaurar las medidas desarrollar las encuestas epidemiológicas nos conducen a la descripción del brote pero todas ellas deben ser desarrolladas de forma simultánea a punto de partida única y exclusivamente de que sospechemos que estamos en presencia de un brote epidémico ¿cuáles son los componentes a contemplar en la descripción del brote? la persona es decir la característica de los casos con vista a 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 del comportamiento de una enfermedad en ese lugar, en ese universo de personas. Y esto nos permitirá trazar la curva epidémica para evaluar el problema, la formulación de la hipótesis, implementar las medidas como habíamos visto con anterioridad, para corroborar o refutar la hipótesis, mantener la vigilancia, redactar los informes con vista a compartir la información y crear la alerta en otras comunidades, en otras instituciones, con vista a rápidamente evitar la diseminación del agente y por lo tanto evitar la presencia del brote. Y al respecto, por supuesto, la publicación de artículos. Y esto se convierte en una herramienta extraordinariamente útil, porque nos permite establecer cuáles son los criterios de inclusión, cómo podemos clasificar los casos y cómo vamos a aplicar y evaluar las medidas de control. Con estas herramientas podemos tener un acercamiento al tema, identificando cuándo un caso es sospechoso. Y en casos sospechosos debemos incluir todas aquellas personas que con un criterio lo suficientemente amplio nos permita que nadie quede exento de ser considerado como un caso sospechoso de acuerdo a los síntomas y las manifestaciones clínicas que presenta. Para dar lugar a la confirmación del caso, que es cuando se cumplen los criterios clínicos epidemiológicos, pero mucho más aún, cuando está confirmado por los exámenes de laboratorio que se realizan al respecto. Y en este sentido, permítanme refrescar los criterios epidemiológicos que debemos tener en cuenta en la exposición a los factores de riesgo. Caso primario, aquellos que están vinculados directamente a la fuente infección. En tanto secundario y terciario, son aquellos que se infectan después del contagio con un enfermo. El caso fuente, todo aquel que esté en fase de contagio. Pero el caso índice, es el que dio inicio a la epidemia. Esto debe dar lugar a que existan criterios de cómo se está comportando la curva epidémica. Y al respecto, hay un ejemplo sustantivo de buen manejo de un brote epidémico. Nos referimos a las infecciones por los tríos difíciles, que fue reportado en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública de Santiago de Chile. Este reporte fue hecho por el Dr. Alejandro del Río y sus colaboradores. Y realmente, para mí, es un magnífico ejemplo sustantivo de cómo se puede y debe trabajar un brote, pero más aún, cómo se estableció la publicación al respecto. Y fíjense que aborda todos los aspectos que hemos venido analizando. La epidemiólogía, la descripción del lugar, el comportamiento de la frecuencia de aparición de infección por clostridium difícil, cuáles fueron los factores que potencialmente crearon las condiciones propicias para el desarrollo de este brote epidémico, cuáles fueron los factores relevantes relacionados con hospedero, paciente, los factores ambientales, las características de la gente, qué medidas se implementaron, cuál fue el impacto de las medidas y qué recomendaciones arribaron. Fíjense que de forma práctica, y por eso le traemos a colación este ejemplo sustantivo de cómo se puede y se debe trabajar un brote con resultado altamente satisfactorio. Se controla el brote. Aquí les traigo otro brote reportado en Chile, ocasionado por la infección por serratia marcesi, que estaba asociada a soluciones de clorexidina. Este fue publicado en el 2015 en la revista chilena de infectología. Y en total reportan tres infecciones, seis mujeres y siete varones con edad promedio de 47 años aproximadamente, que oscilaban entre 22 y 84 años, con un tiempo de incubación de alrededor de 11 días. Pero aquí les traemos la comparación del comportamiento, la frecuencia de aparición de casos en azul para el 2013 y en crema para el 2014. Fíjense que durante todo el 2013 aparecieron menos de dos casos durante todo el año. Diferencia notable. A partir de septiembre del 2014 se incrementa a cinco casos para dar lugar a la presencia de 12 casos durante los meses de octubre y noviembre y después desciende a cuatro casos. Pero el hecho cierto es que esto, considerado como un brote epidémico por el incremento brusco en función del tiempo, del número de casos, dio lugar a que se tomaran las medidas adecuadas, identificando los elementos fundamentales. Es decir, el tipo de cuadro clínico nos alertaba por cuanto hubo nueve cultivos, 27%, con colonización sin repercusión clínica. Existió pseudobacteriemia sin repercusión clínica en seis cultivos. Pero se desarrolló la infección, como vimos, con anterioridad e interés de las personas involucradas. Siete de ellas, infecciones en el área quirúrgica. Tres, infecciones por catéteres. Dos, diseminación hematógena. Y uno, diseminación hematógena posquirúrgica. Cinco presentaron un cuadro clínico urinario. Y sostuvieron en total 33 cultivos positivos a serratia marcelza. Pero la presencia de estos 13 casos justifica el estudio y la consideración de que se trata ciertamente de un brote epidémico. Cuando se profundiza, fíjense el cuadro que aparece y las potencialidades de mantenerse como una infección si no se hubiera tomado oportunamente las medidas correspondientes a un brote epidémico. Y esto nos lleva de la mano a tener en cuenta qué debemos hacer, cómo debemos actuar frente a la presencia de la sospecha de un brote. Y todos los autores o la mayoría de los autores coinciden en que rápidamente debe ser comunicada la existencia del brote. No se debe dilatar la comunicación de éste. Porque esto estimula la confianza en las autoridades y en el personal técnico que está enfrentando el brote. Si toda la población de un área, de un territorio, conoce que hay incrementos de la morbilidad o de la mortalidad y no conocen la causa, esto única y exclusivamente genera desconfianza, genera malestar, genera incertidumbre. Los que me dirigen no saben lo que están haciendo. Los técnicos encargados de definir la situación son incapaces. Y esto, por lo tanto, la única forma de eliminarlo es con anuncios tempranos. En la misma medida que existen sospechas, comunicarlo abiertamente. La transparencia. Escuchar al público, retroalimentarlo y tomar las medidas oportunas que en la mayoría de los casos deben estar contempladas de forma previa. En otros términos, debe estar identificado cómo proceder, cómo accionar frente a cada situación. y ojalá que nunca tuviera que ser utilizado este. Y aquí les traigo el elemento sustantivo tomado en base a la experiencia de la Organización Mundial de la Salud de cómo actuar de forma previsora para controlar la infección. En el eje de las X se refleja el número de casos en tanto en el eje de la... Perdón, en el eje de las Y el número de casos en el eje de las X el número de días. Y fíjense ustedes que si se reporta tempranamente en los primeros 10 días rápidamente se puede controlar el caso, el brote. disminuye el número de casos y esto da lugar por lo tanto a que no se establezca la infección y el brote se pueda controlar rápidamente. Si la información se brinda tardíamente la toma de medidas tan simple como pudiera ser tener, incorporar un buen hábito para toser o estornudar o incrementar las medidas en torno a la higienización de las manos puede dilatar extraordinariamente el control del brote epidémico. En otros términos actuar oportunamente brindando la información necesaria se convierte en un elemento que tiene a claras luces sus dividendos positivos. y todos los caminos nos conduce a que para evitar tener que escribir una triste historia acerca del desarrollo de un brote epidémico la mejor manera de lograrlo es tomar todas las medidas de prevención que hemos venido estudiando y discutiendo durante el desarrollo de este curso y que estas medidas se encuentran perfectamente estructuradas existe toda la información necesaria y suficiente para oportunamente establecer las medidas de desinfección de higienización y las precauciones estándares universales que nos permitan evitar el desarrollo del brote epidémico y así las cosas evitar tener que tener la triste historia que constituye el desarrollo de un brote epidémico con su secuela de pacientes enfermos de personas enfermas y en las situaciones extremas que pueden conducir porque no a la mortalidad de muchos de ellos cumplimentemos lo establecido reforcemos las medidas documentémonos al respecto y evitaremos el brote muchas gracias muchas gracias José Carlos si que muchas gracias que es muy muy completa la la ponencia muchas gracias a ustedes por la atención y bueno nos mantenemos en contacto por el resto veo que se incorporó un colega si voy a procesar la grabación y la cuervo para que puedan visualizarla a los demás muchas gracias José Carlos un saludo salud salud salud